Quiero soltarme a llorar Ni no saber nada nunca más Creo que nunca entendí Muchas cosas de ti Mi alma sigue oliendo a ti Creo que nunca podré borrarte de mí No sé cómo y cuándo será Pero tarde o temprano te voy a olvidar Recuerdo antes reír Cuando estabas aquí A veces suelo cantar Solo para recordar Lo que, lo muy feliz que me hacía Verte reír y sentirte aquí Nada es lo mismo sin ti Nada en la vida me sale sin ti La vida me sale sin ti Gracias por ver el video.